El editor jefe del diario La Prensa aseguró que no existe ningún otro trabajador de ese medio de comunicación que haya sido detenido o retenido por autoridades policiales, esto en referencia a tres personas del área administrativa financiera que están siendo interrogadas por autoridades policiales. No que yo tenga conocimiento a esta hora, no tengo conocimiento a esta hora que estamos hablando de ninguna persona más detenida. Pero, ¿están investigando a los administrativos, según habían dicho? No, lo que yo entiendo es que ellos los han llamado para entrevistar a las personas del área administrativa, para entrevistarlos, como le llaman ellos, y porque quieren generar unos informes de nuestros servidores, unos informes contables, me imagino, y ellos no han podido hacerlo y le llamaron a las personas que trabajan en la prensa en esa área para que saquen esos informes. Pero hasta este momento ellos no están en calidad de detenidos, ellos están ahí porque la policía los ha llamado para que saquen esa información. Explica que la situación de la empresa sigue sin definirse, puesto que las autoridades mantienen tomadas las instalaciones del medio de comunicación. Estamos hablando de todas las oficinas administrativas, la imprenta, el área de ventas, el área de mercadeo, con toda esa gente que generalmente iba a trabajar a las oficinas, estaba regresando por lo de la pandemia, pues ya no puede entrar. Don Eduardo, y los trabajadores han solicitado alguna petición particular a ustedes, porque entendemos, hay una carta que publicaron ustedes en el sitio web, ¿qué le dice la empresa a todos estos trabajadores? La empresa está viendo toda la situación, reorganizándose, porque se secuestraron, diría yo, al gerente general y además estamos en esta situación de no poder entrar, entonces tiene que haber alguna reestructuración al respecto en el sentido de quién va a ser el que va a tomar la batuta y cómo va a continuar el periódico y la empresa. Se les ha dicho que estamos en ese proceso y que en unos días se les dará respuesta, no solo a los colaboradores, sino que también a los clientes y a los proveedores, para decirles cómo vamos a trabajar. El pasado 13 de agosto, una comisión interinstitucional del gobierno allanó las oficinas del diario de la prensa bajo el argumento de una presunta defraudación aduanera. Marcos Medina, Noticias 12.